Quiere vender algo aquí. Amiga, ¿quiere comprar? No me jodas. No me jodas, exacto. ¿Quiere entrevistar? No me jodas. ¡No me jodas! Eso, eso. Cuéntanos otra historia triste. Como Roberto que se fue a comprar un pucho y nunca volvió. Creo que se fue por dos porque vino con otro hijo todavía. Galleta, galleta, queque, dulce, arroz con leche. Que, 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 que yo quiero. ¿Te sale bien el queque? ¿Por qué? No, es que no me gusta. Con doble sentido. ¿Yo? No, jamás. Ya me sé ya todos los dobles sentidos peruanos. ¿Qué? ¿Han venido a vivir la experiencia del pisco? Yo creo que el pisco sabe. Hay un conflicto fuerte ahí. Sí. Y hay una batalla naval. Sí, sí. No, pero es peruano. ¿Peruano? Sí. ¿Qué? Si clenas reconociéndolo. ¿Sí? ¿Cómo, qué? Sí, 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 sí Porque no sirve ni para la sopa ¡Fuckin' Ronix! Y como siempre tendremos un programa espectacular Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca Diseñada para generar en ti, en tu familia En tu gato, en tu perro, en tu mascota En ese hermano que adoptaste Un potente ¡Let's go! Hola, ¿cómo están? ¿Podemos hablar o...? Hermano, yo te sigo en YouTube ¿Sí? ¿Ella también habla español? Poquito Poquito, nice Oye, ¿en qué están? ¿Qué están haciendo? Pidiéndome de ella ¿Es tu enamorada? No, 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 se va para de viaje a Brasil ¿De dónde estás? Brasil ¡Falgo un poquito! ¡Falgo un poquito! Sé bailar un poco de samba He probado feijoada ¡Falgo! ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¡Brasil! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Brasil está en mis venas! ¿Estás llorando? No, estoy enfermo ¡A su madre! Me va a contagiar ¡Falgo un poco! ¿Se enferma de qué no? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tengo gripe! ¿Cómo te contagiaste? ¿Chapando, seguro? Sí, lo hemos probado ¿Con quién? Sí, con un desconocido en una discoteca ¿Qué sí? ¿Chapas con desconocidos en discoteca? Está mal, amiga, está muy mal ¿Qué dirían tus padres si ven esto? Igual, ya ellos ya saben ¿Cómo tu papá? Roberto Señor Roberto Mire su hija, señor Roberto Mire lo que está diciendo Que enchapen las discotecas ¿Qué opina, señor Roberto? Escríbanos Déjenos un mensaje Déjenos ahí un comentario Diciéndonos ¿Qué opina de su hija? No creo que opine mucho ¿Se fue a comprar el pan Y nunca volvió? Sí ¡Roberto, ¿por qué? ¡Roberto, we miss you! Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, paseando ¿Qué te trae por acá? ¿Vives por acá? No, no, no vivo por acá He dejado a mi hijo ahorita Hace un rato ¿A tu hijo? Sí ¡Hala! Pucha, tengo que decirte Que acabas de entrar En la categoría de Mierda Madre joven, bonita, con hijos Yes No, no, no sé cuántos años tienes Tampoco te voy a preguntar Pero eres bien joven Sí, sí, lo tuve medio joven ¿No en el cole? No En la U, fácil Sí Escúchame, ¿y cuántos años tiene tu hijito? Siete ¿Siete? ¡Hala, mierda! Yo pensé que tres, cuatro ¿Dónde lo has dejado? En la casa de sus abuelos ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso, ¿verdad? Para comprar ropa ¿Ya has ido a comprar ropa? Sí, en verdad una amiga me está esperando por ella Ok, ¿y tú chambeas, me imagino? Particularmente sí, por ahora Ok Quiero empezar a chambear en redes sociales Porque he estudiado marketing Así que Ya, pero aprovecha Este es el medio ideal para promocionar tus servicios Bueno La veo súper animada, fucking La veo como que Sí, ¿no? Quieres ya Amiga, ¿te has ganado? ¿Cómo te has ganado? No lo puedo creer ¿Qué ha pasado, amiga? La suerte, bro ¿Cómo así? Me dijo, ¿sabes de Harry Potter? ¿Ya? ¿Sabes de Harry Potter? Y yo, sí ¿Y respondiste bien? ¿Verdad? Yo, sí ¿Sí? ¿Quién te regaló? Ay, no sé ¿No es su nombre? No Escúchame Yo te voy a agarrar esto Mándale un mensaje a la gente A la gente Que nunca gana nada Diles que también tienen la oportunidad Sí se fue, amigos Yo no lo creía Y es verdad Se fue Se fue corriendo Chiqui No soy yo ¿Para mí? Para ti, Chiqui Oh Gracias ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Bien, ahí justo la gente preguntaba mucho por ti Te extraña ¿Qué dicen? Dicen como que Qué linda esa chica Solo eso Linda cualquiera ¿A cualquiera? ¿Cómo así? O sea Linda cualquiera Que te digan Qué carismática Qué personalidad Qué agradable Eso sí No, no han dicho eso Ya, chao Cuéntanos otra historia triste Como Roberto Que se fue a comprar un pucho Y nunca volvió Creo que se fue por dos Porque vino con otro hijo todavía ¿Con un Robertito? Sí, un mini ¿Qué estudias? Psicología Me encantan las psicólogas Por favor, dime todo de mí Dime todo lo que Todo lo que Lo que venga a tu mente de mí Psicoanalízame Dime todo No sé No eres mi tipo No te diría una psicóloga jamás Pero yo sí Pero yo estoy hablando De un aspecto Psicóloga paciente Mira, digamos que yo He venido con un problema Tengo un amigo Que es uno de mis mejores amigos Pero Nos hemos peleado Y eso me tiene muy Muy ansioso ¿Qué me dirías? Que lo soluciones Que hables con él ¿Cuánta psicología Hay en ese Dios ¿Doctor Fit? Dilo, dilo Por favor Solo dilo ¡Vame la vista! No, gracias Vamos a dormir Como los máximos Amigo ¿Aca es donde estás regalando flores? Sí, estamos regalando flores Pero Si es que me dices tus cabalas Año nuevo Ya, perfecto Mi cabala Calzoncillo amarillo No, espérate Te tengo que grabar Ah, grab, grab Ah, yo he sido primero Ah, sí, ella va primero Yo voy primero ¿Usted ha sido minero? Yo he sido primero Ah, ok Sinito, adelante Pasa adelante ¿Dónde tú me ha sido? ¿Dónde tú me ha sido? Mucho demora Ah, en su tiempo había muchas cabalas ¿Puedes ayudarnos por YouTube? ¿Qué es? Un minuto Hablando de los cabalos Los cabalos en el parque Claro Gracias, hombre Tú eres increíble Tú eres el mejor, ¿sabes? Sí, sí Sí, tú eres como mi amigo Shaggy Shaggy? Oh, sí Scooby-Doo ¿Puedes hacer el sonido como? Scooby-Doo 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 Yeah, yeah You did it well, man Well, today, you know We're here because Cats in the park There are some people That catch them For cooking them And eat them No What do you have to say about that? Well, sounds pretty tasty But even Cats? What? Me? I'm joking, I'm joking That's terrible No, you, you Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Laura Laura, ¿es de acá? Sí, limeña ¿Sí, limeña? Sí ¿Desde cuándo? 1992 Ah, mira qué bien La gente cae con esa Viste ¿Y te gusta Lima? No ¿Por qué no? No me gusta ¿Cómo así? ¿Qué no te gusta de Lima? Su clasismo y su racismo ¿La gente muy racista? Bastante ¿Te ha pasado? A mí no, pero conocidos y amigos ¿Sí? ¿Qué es lo peor que has visto así de racismo? Cholo La gente dice harto cholo Ruco ¿Pero qué tema este? Cholo a veces, muchas veces es mal usado, ¿no? Porque a veces cuando tú dices como que cholo lindo Cholito ¿Va bien, no? Depende de cómo usas la inflexión ¿Sí, no? ¿En tu caso has usado tú alguna vez cholito? Cholito No 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 lo veo necesario Yo sí he usado cholito ¿Crees que eso es un poco de racismo? No, depende de cómo lo uses Si lo haces despectivamente es racismo O sea, todo depende de cómo lo uses No todo No todas las palabras Las palabras que son así como ¡Te ruquito lindo! ¿Así que te gustaría que te digan? Me ha asustado Liste ¿Cómo estás? Mi amigo, puedes estar aquí si quieres ir ¿Peruviano? Sí, mi mamá es peruana Pero estamos aquí visitando Estados Unidos Sí, sí, sí ¿Y qué es lo que te gusta, chicas? Yo soy de Irak ¿Y qué es lo que te gusta? Um, él es mi hermano, así ¿Tu hermano? ¡Oh, Dios mío! ¿Do we look alike? Déjame ver, déjame ver ¿Sí o no? Sí, sí, sí Yo digo que no ¿Por qué piensas eso? Tú eres hermosa Ella es hermosa, hombre Sí, sí, sí ¿Cuál es un problema que tienes con tu hija? ¿Algo que podemos resolver? Por ejemplo, una mala decisión en el momento de picking a los hermanos No, 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 no 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 No, 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 no, no No, no, no No, no, no ¿Cuál es el nombre de tu escuela? Este programa va a estar en todo el mundo Si quieres decir hola a tus amigos ¡Hola, mis amigos! Hola, Mia Hola, Mia Sí, sí, sí Send un mensaje Send un mensaje para Mia Send un mensaje I love you, Mia You're my best friend Ok, ok Yeah, that's it ¡Qué lindo! ¡No me cago! ¡Ya! Ya está, hermano ¿Listo? Ya, déjame guardar ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí, obvio Siempre listo ¿Cuál es tu nombre? Poli Poli, un gusto Igual, hermano Cuéntame cuáles son tus cabalas por año nuevo Ya, me pongo un calzoncillo amarillo Saco mi maleta Me como 12 uvas 12 rocitos 12 lentejitas Un sobrecito Bolsillo, monedero Y con todo eso me voy a dar una vuelta Regreso, caca ¿Y te ha funcionado? Me ha funcionado, hermano Es como que traes todo lo bueno Y lo último lo descartas nomás Escuchame, te he visto ahí cocinando rico, ah ¿Sí? ¿Qué me has visto cocinando? Sí, galletitas Las navideñas Para contrataciones, che, mi Instagram Ya saben ¿Contrataciones de galletas o de todo tipo? No, de galletas 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 Queque, dulce, arroz con leche Queque, 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 queque yo quiero ¿Te sale bien el queque? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que a mí me gusta No, es que a mí me gusta No, jamás Ya me sella todos los dobles sentidos peruanos ¿Qué? Sí Por ejemplo El queque Ya, para conocimiento del público ¿Qué es el queque? Es... La parte trasera de la mujer Ah, la espalda La parte trasera baja de la mujer Ah, la pantorrilla Un poquito más alta Ah, el abductor El trasero, güey Ah, el trasero ¿Cómo sabes eso? Me han dicho ¿Quién te ha dicho? Unos amiguitos peruanos ¿Te han lanzado un buen piropo? No ¿Con la palabra queque? No, no, no Así como que Chiqui, ¿qué tal queque? No, no, no Chamba, sí No, no, no Melhor del mundo del Brasil siempre ¿Ya fue para el Brasil? Sí, Pau de Azúcar Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Cristo Redentor Mulheres en Brasil Uh, la, la Eh, ¿no parece mujer del Brasil? No, no Un poquito Un poquito Un poquito ¿Dónde, dónde parece mujer? No, he visto en Copacabana Ipanema He visto que tiene la ropa de baño muy pequeña Sí Sí Y tremendos bundas Sí Bundas muy granchis Estaba muy feliz Sí, sí, sí Rojita, caviar No sé ¿Te ha pasado, te ha pasado? Sí, claro ¿Te han dicho rojita? Rojita, caviar Yo ni sé qué significa rojita ¿Qué es caviar? Yo ni, no sé Los huevos del pez Esa m***a O sea, yo qué te puedo decir Y la gente utiliza eso solo para los que están en contra del gobierno, ¿no? Y punto ¿Tú estás, estás un poco molesta? No, no estoy molesta, estoy tranquila No, detecté un, por ahí un saborsiva, como que molestia Molestia no, de repente aburrimiento de la misma cantaleta en este país Pero no es algo que te va a desbalancear, ¿no? No es necesario Perfecto Bueno, nos has enseñado mucho Este... Buen entrevistador, se olvidó del nombre Espérame, espérame ¿Qué tal? No me acuerdo tampoco No Espérate, espérate, ahí viene, ahí viene No, no me acuerdo No te preocupes, es Laura Laura, Laura, Laura No estaba, no estaba No estaba, Laura se fue ¿Qué tal, mi chico? ¿Cómo estás, hombre? ¿De dónde estás? De Australia ¿Australia? Sí ¿Kanguru Land? Sí ¿Kanguola Land? Sí Eh, no sé qué lado también Hola ¿Cómo estás? Habla español ¿Y? Me equivoqué, no, fueron los ojos, eh Argentina Chilena Chile, ¿po? Si, ¿no, me cagío, po? No, Chile, no, la, 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 la Tell me sobre tus tatuos, ellos son increíbles, hombre Mmm... Uff... ¡Guau! ¿Cuál es tu pared? Tu pared, el pared, el pared y todo ¿Pi? No No, no ¿Ext? Es muy pequeña, pueden ver con la tarta ¿Es demasiado pequeña? Sí, no va a parecer bien. ¿Estás diciendo lo verdadero? No lo sé. Lo siento por eso. No lo sé, no lo sé. No, es que depende. ¿Hay algo en Perú que sea mejor que Chile? No hemos probado todavía el pisco sour, pero le tenemos fe. ¿Sí? ¿Han venido a vivir la experiencia del pisco? Yo creo que el pisco sour... Hay un conflicto fuerte ahí. Hay una batalla naval. No, pero es peruano. ¿Peruano? Tenemos que es peruano. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo qué? Pisco sour, no el pisco sour. Había truco. Siempre hay el truco. Siempre hay el truco. Siempre hay el truco. ¿Vocés también en la playa tiene muy pequeño? No, porque tanto curioso, disculpame, es que ella es mitad europea, mitad brasileña. Sí. Entonces, mi padre es alemán, mi mamá es brasileña. Oh, ok. Nací en Brasil, morei tres años. ¿Qué? Y ahí fui para Alemania. ¿También te hiciste entrevistos? Ya, de eso. ¡Tanque! ¡Oh! Todo, ¿eh? ¿Estás feliz de nuevo? Un poquito. Un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Muy poquito. Muy poquito. ¿Sabes qué más idiomas sabes? ¿Sabes alemán? Alemán, inglés, portugués, y solo un poquito de español. ¿Qué sabes? ¿Qué palabra favorita de español? Mi... Mi... Me pasa aquí, me pasa aquí. Me joda. Me joda. Ah, no me joda, dile. Me jodas. No me joda. 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 No me joda, soltera hasta la muerte. Cualquier cosa, quiere molestar, no me jodas No me jodas Amigo, quiere invitar a salir al parque para conversar, no me jodas Está bien Quiere vender algo aquí, amiga, quiere comprar No me jodas No me jodas, exacto Quiere entrevistar No me jodas No me jodas, eso, eso Ya, pero es entre tú y yo, entre nos O sea, tú sabes, somos amigos, cuánto tiempo Podrías ver si yo tengo un buen queque o otro, ¿sí? Pues camina para allá Ya, vuelve, vuelve, vuelve No, no, no ¿Nada? ¿Cero? No pasa nada Pero mi flaquita me ha dicho que sí, que está bien No, te miente, te miente ¿Engaña? Las mujeres también mienten Sí Y si me... porque también me ha dicho que está como que... También me ha mentido ¿Qué cosa? No sé La herramienta ¿Eres consultor? Vos, lo dicen vos No, pero de verdad me ha dicho Muestras tus herramientas Sí, sí, sí Y me ha dicho que buena herramienta Quizás Puede ser Puede ser Que lo de atrás haya sido mentira, pero levante bien Ya, una Oye, gracias por esta info Gracias por ayudarme, sobre todo siempre tan servicial Cuando quieras, ¿ah? Anota mi número Ya, te llamo Ok Te llamo para más dudas y consultas Va Excelente Para contrataciones, galletas, que, que, todo eso Sí, sí, no te preocupes Yo sí o sí te voy a contratar Y la galleta, perdón, las rosas sí me las vas a dar o como los 10 soles te las vas a quedar Pensé que ibas a decir como el beso Estaba ahí emocionado Escúchame Para ya, para despedirnos bien, para cerrar bien la entrevista Ya Una giradita ¿Una giradita de qué? A que tú me la das a mí, yo te giro Ya, ya, ya Te la voy a devolver En la oreja todavía Agarré, agarré camote, mano Sí, yo puedo Tú puedes La pola, dices La pola, la pola Aprendiendo, aprendiendo Te voy a invitar un trajito, mano Chao Bueno, caras, obrigado Mucho respeto para vos seis Espero que, bueno, que esto se concrete Para que vos se tengan unos hermosos filhos Porque es muy hermoso, la verdad, hermano ¿Cuántos años le pones? Ten 19 Sí Eita, cara Es el samba, es el samba Yo voy a despedir Voy a ir de video bailando samba Tengo que presentar, tengo que presentar Poli va a hacer ahora una dancilla de samba para nosotros Porritos, espero que hayan disfrutado de esta potente marca que trajo Poli Roni para ti Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara está el gran El único, el incomparable y al que le dicen reloj de arena Porque le dan vuelta cada media hora Y el día de hoy tuvimos El último episodio De Poli Roni Será hasta una siguiente temporada De tu programa favorito No olvides dejar un comentario Dejar un like Y ponernos si es que quieres que regresemos con la siguiente temporada de Poli Roni Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Poli Roni El día de hoy Erespecita ¿Eh? No Es... ¡Sip! 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 ¡Sip!